Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta La licenciada Leticia Coello de Velasco, presidenta del DII Chiapas, dentro de su programa de actividades correspondientes al mes de enero, inauguró esta mañana el boulevard que se encuentra en la entrada del municipio de Cozocualtoa, denominado Dr. José Manuel Velasco Siles, nombrado así como una muestra de agradecimiento del pueblo coiteco al licenciado Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y a la licenciada Coello de Velasco, quienes desde el inicio de la actual administración han apoyado al municipio en obras públicas que son prioritarias. En este mismo acto, develó la placa del busto de Mahoma, el personaje histórico más representativo del festival Soque Coiteco, ubicado en el inicio de la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!